IMPARTICIONES PROFÉTICAS Con el profeta José Amado Mortero Yo celebro a Cristo en la Navidad Jesús es nuestra Navidad Y Él es el verdadero motivo de la Navidad Pero quiero hablarte sobre una revelación De lo que es el demonio del espíritu de la Navidad Y usted me va a entender Así que quédate hasta el final Usted ha escuchado esta frase El espíritu de la Navidad La verdadera revelación de la Navidad Es que Jesús nació Vino a este mundo Para darnos vida Y darnos vida en abundancia El libro de Isaías capítulo 9 Versículo 6 al 7 Habla sobre la profecía De que una mujer virgen Concebiría por medio del espíritu Y daría a luz un hijo Que sería el Cristo El Salvador del mundo Y mira lo que dice el profeta Porque un niño Os es nacido hoy Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Ese es el verdadero motivo De la Natividad O lo que se conoce Como la Navidad Y es que Jesús nació Para darnos vida Vino a esta tierra Para hacerse hombre Para darnos vida Y vida en abundancia Ahora ¿Cuál es el engaño de Satanás A través del espíritu De la Navidad? Estas fechas De diciembre De cierre de año Es muy común Escuchar En todos los medios De comunicación Televisión En la radio En la ciudad Hablar de lo que es El espíritu navideño O el espíritu De la Navidad El espíritu De la Navidad No es el espíritu De Cristo Quiero que usted Entienda esto El espíritu De la Navidad Es un espíritu Demoníaco Que viene A distraer A desenfocar El verdadero motivo De la Navidad Que es que Jesús Nació Para darnos vida Y vida en abundancia El espíritu De la Navidad Tiene las siguientes Características Es un espíritu Que trae consigo Tristeza Es un espíritu Que trae depresión Que trae soledad Trae frustración Y trae inconformidad En otras palabras El espíritu de Navidad Es un espíritu Que trae tristeza ¿Por qué? Escuche esto Un año Se está terminando Y muchas personas Cuando termina un año Comienzan a meditar En las cosas Que no alcanzaron En los sueños Que no lograron Comienzan A ver A pensar En las metas En los proyectos Que no lograron Concretizar Las cosas Que perdieron Comienzan A extrañar Familiares Que partieron O simplemente Comienzan A A A Ponerse Tristes Porque no están Con sus familiares Ya sea que emigraron A otros países Y eso Es lo que opera En el ámbito espiritual En las fechas De Navidad Otra cosa Podría ser Que extrañan Las tradiciones Cuando crecieron En su cultura Su tradición Las fiestas Del lugar De origen Y esto Causa Tristeza Esto Causa Depresión Se ha hecho Un estudio A donde la mayor Parte de suicidios A nivel mundial Son en las fechas De Navidad En las fechas De Diciembre ¿Por qué? Porque esto Pone nostálgico A las personas Los pone frustrados En soledad En inconformidad Porque no han alcanzado Lo que querían alcanzar En cada una De las temporadas De su vida Ahora ¿Cuál es el consejo Profético? Debemos tener Cuidado Con la atmósfera De la ciudad Tenemos que saber Distinguir Entre lo que es El Espíritu De Navidad Y lo que es La celebración Del Espíritu De Cristo Profeta Pero usted No compra regalos Claro que Compro regalos Usted pone Arbolito También Pongo Arbolito Entre más luces Mejor A mí me gusta Celebrar La Navidad Pero con La intención Correcta Para que la bendición De Dios Repose sobre Nuestra vida Por eso es que Tienes que tener Cuidado Que en estas Fechas Escúcheme bien Estas fechas Son fechas Peligrosas Para las emociones Y para los sentimientos Estas fechas Son fechas A donde La gente Tiende a gastar Más allá De su presupuesto Y es una fecha De hipocresía Porque comienzas A comprar Regalos Por compromiso Cuando Verdaderamente El mayor regalo Ya Dios No los dio Y fue Jesús En un Pesebre Que vino A esta tierra En forma De hombre En forma De carne Y fue Formado Por el Espíritu Santo Hasta que Alcanzó Su madurez Para entonces Comenzar Su propósito Que era Buscar Y salvar Lo que se había Perdido Así que Muchas cosas Pasan En lo que es La Navidad En la Navidad La celebración Es Jesús No es Santa Claus Una de las cosas Que nos han enseñado Por tantos años Y cristianos Celebrando A Santa Claus O a Santa Claus O Papá Noel Como lo quieras ver Papá Noel O Santa Claus Fue un personaje Llamado San Nicolás Que nació En Turquía Aproximadamente En el 280 Después de Cristo Oiga Casi 300 años De Jesús Y esta persona Era una persona Adinerada Que viajaba Por los campos Ayudando A los pobres En las fechas De Christmas En las fechas De Navidad Y llegó A ser conocido Como el protector De niños Y el protector De marineros En 1930 En este siglo Coca-Cola Adquirió Los derechos Del personaje Y comenzó A inventar Que Papá Noel Venía del Polo Sur Que trabajaba Con elfo Mire esto Los elfos Le ayudaban A hacer los regalos Y volaba En un trineo Sostenido Por unos renos Mágicos Imagínese Eso es algo Que la Coca-Cola Inventó En 1930 Casi 100 años Atrás O más de 100 años Atrás Y ahí es a donde Se remonta Lo que es Papá Noel O lo que es Santa Claus Usted ve como El mundo Va tergiversando La verdadera razón De la Navidad Y otra gente Me dirá Pero Jesús No nació El 25 de Diciembre Jesús No nació El 24 Mi hermano No importa Cuando Jesús Nació Lo importante Es que Nació Y nosotros Celebramos Que Jesús Nació Mi hermano Si a Satanás Se le da un día De cumpleaños En el mes De octubre ¿Por qué Nosotros no le vamos A dar un día De cumpleaños A nuestro Señor Jesús Lo importante Es que un niño Nos es dado Príncipe Nos es dado El principado Sobre su hombro Y se llamará Dios fuerte Príncipe de paz Dios con nosotros Así que Feliz Navidad Y yo declaro Desde ya Que la atmósfera Del espíritu Del espíritu De la Navidad No te va a arropar Sino que vas A celebrar Estas Navidades Con el corazón Correcto Y la intención Correcta Así que te bendigo Comparte Con carácter De urgencia Esta impartición A tu familia A tu familia A tus amigos A todas las personas Que Dios traiga A tu espíritu Así que te bendigo Suscríbete Y síguenos para más Para los próximos videos Bendiciones Y Feliz Navidad